Era febrero de 1960. En La Habana se inauguraba una exposición de los logros económicos, científicos y técnicos de la URSS. Tres meses después se establecían los nexos diplomáticos de nuevo tipo entre una isla de 6 millones de habitantes y la segunda potencia mundial de la época. Días decisivos vendrían luego. La invasión de Girón, el bloqueo económico, la crisis de octubre. La revolución cubana demostró que era capaz de defenderse y reafirmó su ideología. ¡Viva el comunismo! ¡Vadrazo el comunismo! ¡Patria o muerte! ¡Rollena el señor Meta de Jim! La ayuda solidaria de la URSS se fue consolidando en todos los sectores. Y decenas de miles de jóvenes cubanos se superaron allí. Los vínculos pueblo a pueblo no desaparecieron con la caída de la Unión Soviética y fueron reafirmados por sus autoridades posteriormente. Los encuentros y acuerdos entre los principales dirigentes de ambos países en los últimos 20 años así lo demuestran. Cuba y Rusia abogan por la cooperación global en la prevención y cuidado de los países más vulnerables. Dando ejemplo de humanismo y solidaridad. Daisy Gómez, Sistema Informativo.